Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un diseñito abstracto pero esta vez con estampación voy a realizar esas pequeñas manchitas, es que se me cortó un pedacito del clip pero básicamente eso es lo que estoy haciendo, tengo una base fucsia y estoy agregando manchitas con la brocha un poco seca, con muy poco producto para ir dejando solamente así como manchitas por ciertos lugares voy a repetirlo con el color blanco también de esta forma en todas las uñas yo generalmente no realizo estos trabajos en todas las uñas pero en esta ocasión se me antojó hacer un diseñito así bastante cargado y la verdad me gustó muchísimo el efecto tengo esta plaquita que como ven tiene algunas imágenes así abstractas muy lindas y voy a ir aplicando diferentes imágenes en cada uña para lograr ese efecto que quiero ya saben que a mi me vuelve loca esta forma de decorar uñas así como abstracto que no tenga ninguna forma es mi manera personal que más me gusta entonces vamos a continuar aquí aplicando todas las imágenes de esta forma aprovechando que mis uñas están chiquitas porque esta plaquita tiene las imágenes muy pequeñas entonces para cubrir una uña es bastante difícil entonces voy a aprovechar que mis uñas están así como chiquititas que no me he puesto mis uñas acrílicas porque me ha dado flojera entonces tengo mis uñas naturales voy a seguir estampando voy a utilizar esta imagen que como ven es como una imitación a lo que haríamos con la técnica de marmoleado en agua está muy bonita me parece que si tuviéramos una base blanca podríamos poner esta imagen en diferentes colores y lograríamos el mismo efecto del marmoleado en agua entonces quedaría seguramente muy bonito por ahí tal vez lo voy a probar y se los voy a mostrar voy a continuar me queda la última uñita voy a aplicar este diseño y como ven pues a la uñita gorda le queda un poquito cortita pero no importa al fin y al cabo es abstracto no se va a notar mucho espero que les haya gustado este diseñito un besito para todos chao